Hola, mi nombre es Belenurra, aquí junto con mis compañeras, todas pertenecemos al grupo Jefas de Hogar, así en el grupo nos conocimos y de ahí nació la iniciativa de formar una agrupación que ya está conformada y gracias a ello hemos podido avanzar en nuestros proyectos. La agrupación se llama Juntas por un Sueño, llevamos ya conformado unos dos meses, hemos conocido a todo el grupo, las compañeras, hemos formado también los emprendimientos gracias a las señoritas acá del programa que nos han enseñado en talleres muchas cosas que nos han servido para emprender y los emprendimientos de cada una se ven que han tenido buenos resultados por la gente que nos felicita y por eso en este momento estamos mostrándonos también acá en la plaza. Hemos participado en varias oportunidades acá en la fama, en la plaza también en muchas ocasiones y las experiencias han sido de las mejores en forma personal para mí, les agradezco mucho a las señoritas que nos están apoyando porque ha sido muy bueno su apoyo y le agradecemos mucho a ella porque gracias a ella hemos salido adelante y la verdad que yo estoy feliz en el emprendimiento que quiero conformar personalmente. Juntas por un Sueño Juntas por un Sueño Juntas por un Sueño